¡Vamos! ¡Hay una nave de apoyo en camino! ¡Estoy viendo un LAV enemigo al este de tu ubicación! ¡Vámonos! ¡Ya! El objetivo Charly ya es nuestro He detectado un vehículo blindado ligero hostil al norte de la ubicación ¡Vamos! 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 ¿Puedo reparar tu vehículo? Fuego de apoyo desplegado. Mantened el ataque. Fuego de apoyo desplegado. Mantened el ataque. Fuego de apoyo desplegado. Fuego de apoyo desplegado. Mantened el ataque. Fuego de apoyo desplegado. Fuego de apoyo. Fuego de apoyo. Fuego de apoyo. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 He detectado un LAV enemigo justo al oeste de donde estás A todas las patrullas, han llegado los suministros A lo oeste de tu posición, hay un enemigo con una ametralladora Hemos perdido el objetivo, ECO Objetivo clave marcado Derribadlo Estoy viendo un blindaje pesado enemigo justo al oeste de tu posición Enquirer un blindaje pesado enemigo Enquirer un blindaje pesado enemigo justo al oeste de tu posición ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!